Y ahora tenemos que hablar de Swanshu, quien se quedó dormido un día y soñó que era una mariposa. Durante horas revoloteó y voló bajo el cálido sol de invierno, hasta que ya no recordó que era Swanshu. De repente despertó y era Swanshu de nuevo. Pero en ese momento no sabía, ¿era él Swanshu quien había soñado que era una mariposa? ¿O una mariposa que soñaba que era Swanshu? ¡Suscríbete al canal!